Tienes una mente gigantesca. Tienes billones de células con posibilidad de crear miles de billones de pensamientos. Tu mente es enorme. Tienes capacidades conscientes y subconscientes que ni te imaginas. Es mentira que para ser un genio hay que nacer. Tienes ahora todas las facultades para tener una supermemoria. Si cada conexión entre una de tus células es un pensamiento, las ideas y datos que puedes retener dejarían a cualquier genio universal pequeño. Tienes todo el potencial, créeme. Aunque te digan lo contrario. Lo tienes todo para ser un genio. Numerosos casos clínicos reflejan que incluso gente que perdió parte de su cerebro sigue funcionando bien y algunos extremadamente bien. ¿Cómo liberar el genio que llevas dentro? Lo primero es creer que puedes. Tu mente te dará lo que buscas. Conseguirás cualquier reto, te harás rico, serás feliz, carismático o endemoniadamente inteligente con una memoria portentosa. Lo que tú quieras. Puedes memorizar miles de datos, resolver problemas o diseñar grandes metas. Con tus billones de células tu mente te dará todo lo que le pidas. Y con los cinco pasos para conseguir una supermemoria será rápido. El único obstáculo a ese genio potencial es el pensamiento autolimitador. Pero puedes tenerlo todo. Está demostrado. ¿Cuántas ideas buenas tuviste en tu vida? Pues si tuviste una, puedes tener más. Solo tienes que desearlo. Así que evita el bombardeo externo de relájate y disfruta. Porque te relajarás y disfrutarás más con una supermemoria. Y aquí descubrirás los cinco métodos exactos. Así tu mente trabajará diez veces más sin tener que esforzarte diez veces más. A partir de ahora ten un ambicioso plan para duplicar en un mes la información que memorices y tu vocabulario. O para duplicar tu sueldo. Tu mente podrá con todo si la programas bien. Tú y tu memoria. La sociedad perfecta. Antes que nada tienes que saber que la edad no es impedimento para la memoria. Como dijo el humanista Luis Vives en el siglo XVI, la memoria se acrecienta usando y aprovechándose de ella. Pero sobre todo se acrecienta sabiendo cómo se usa. ¿Por qué tantos niños fracasan en sus estudios? No es porque sean tontos, sino porque no saben cómo recordar lo aprendido. En el colegio les mandan recordar enseñanzas, pero no les dicen cómo. Así que empecemos con un pequeño test para saber dónde estás. No tiene nada que ver con tu capacidad de memoria ni lo que vas a conseguir. Pero primero tienes que saber dónde estás. Test 1. Estudia esta lista durante dos minutos. Primero aparece escrito el objeto y después la palabra indicando dónde está ese objeto. Por ejemplo, la bolsa está en la cocina, etc. Luego tapa la lista y rellena los espacios en blanco. Si aparece el objeto, escribe su lugar y viceversa. Cada acierto vale un punto. bolsa cocina, destornillador armario, perro manta, copa mesa, cazuela fregadero, collar cajón, gafas periódico, llaves pantalón, informe agenda, calendario puerta. ¿Lo tienes? Pues ahora rellena los espacios en blanco. Insisto en que este test es independiente de tus posibilidades. Es sólo para que sepas dónde estás. La verdad sobre tu memoria. Muchas mujeres se quejan de tener una memoria pésima. Pero pregúntales por un vestido que vieron en una tienda hace semanas y te lo describirán a la perfección. Muchos hombres se quejan de tener una memoria pésima. Pero pregúntales por los jugadores de fútbol de primera división y te los recitarán de memoria. Muchos niños no recuerdan lo que les enseñaron en clase y fracasan en el colegio. Pero pregúntales cómo se pasa determinada pantalla de un videojuego y te darán todo lujo de detalles. ¿Qué pasa entonces? Pasa que la memoria es asociación.